Música Música Se van a realizar en diferentes campos de juegos de la ciudad, como Pueblo Nuevo, el Polideportivo, Neptunia y la cancha de central entrerriano, las disciplinas de básquet, fútbol y volei. Música La cantidad de chicos aproximadamente serán 700, la gran mayoría provenientes de nuestras nueve facultades que tenemos en la universidad y también invitando a alumnos de las universidades de UTN y de UADER. La verdad que este es el segundo año consecutivo que lo realizamos, en la edición cuarta, también la estuvimos haciendo aquí en la ciudad y los chicos se fueron muy contentos, tuvimos una jornada maravillosa, por eso mismo es que volvimos a repetir, gracias a la colaboración del municipio de la ciudad de Gualeguaychú y aquí estamos de nuevo promocionando para que festejar lo que son los 40 años de la universidad nuevamente aquí en Gualeguaychú. Música Trabajamos en conjunto con la dirección de deportes, coordinando y ayudándolos en la organización de este evento que congrega a más de 700 estudiantes y para nosotros la verdad que es una alegría ser anfitriones de estudiantes de distintos puntos de la provincia. Música Música Música